Pienso más de lo debido, siempre quiero más de lo que pido Quiero estar sola conmigo, todo lo demás es solo ruido Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Voy a quemar la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ya no me puedo callar No saben nada, hablan de más Tarantula que viene y va La ven pasar, traslucida Si es de cristal, puede cortar Antes, no era veneno de tarantula Muy despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad Que no te mate Háblame, háblame de tu velocidad De las fotos de tu cuarto de estar Pero por él no me preguntes más Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Voy a quemar la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ya no me puedo callar No saben nada, hablan de más Tarantula que viene y va La ven pasar, traslucida Si es de cristal, puede cortar Antes, no era veneno de tarantula Me despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad Que no te mate Tanta tu me haz Tan trivial Tan czasu Tan czasu Tan czasu Tan explicitly Tan czasu Tanião Tan опас Tan Johann No te saben nada No te hablan de no detrás Que yo explico y no te muevas Que no te pique la curiosidad Puede cortar Gracias por ver el video